Hoy día quieren verse como princesas. Ya son al llegar hasta acá, a esta final. A continuación, con ustedes, las 14 candidatas en trajes de noche. A continuación, con ustedes, las 14 candidatas en trajes de noche. ¡Aurora Sotomayor! ¡Aurora Sotomayor! ¡Gracias! 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 Daniela Bacareza. Paloma Dorantes. Paloma Dorantes. Diana Balmerdi Laina Villablanca Laina Villablanca Francisca del Solar Alexia Laina Villablanca Laina Villablanca ¡Gracias! 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 Cristel Santander. 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 Acá tengo el sobre con las siete candidatas que siguen en competencia. Vamos a ver Primera clasificada La señorita Paloma Dorantes Segunda clasificada La señorita Cristel Santander Tercera clasificada Francisca del Solar Cuarta clasificada La señorita Sofía Valencia Nuestra quinta clasificada Es María Elena Torres Quien también esta noche Se puede llevar la corona De Mi Fauto 2006 Es la señorita Daniela Bacareza Y nuestra última candidata Que sigue en competencia es Alexia Leighton Un aplauso grande Enorme a nuestras Siete finalistas Para el concurso Mi Fauto 2006 Al resto de las candidatas Le damos la gracia También Aplausos 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 Aplausos